Ahora usted nos dice de los 600 cuis, cómo vamos a incrementar en los ocho meses. Como le vuelvo a repetir, vamos a incrementar mejorando en primer lugar nuestra infraestructura, nuestra sanidad, de repente poniendo pastos mejorados, de repente también poniendo alimentos nutritivos. Entonces estamos bien seguros que en los ocho meses de producción llegaremos de repente a triplicar o a cuatruplicar el monto designado que lo tenemos actualmente que hemos aposentado en este plan de negocios. Desde la asociación hemos presentado este plan de negocios. Las autoridades definitivamente están involucradas ya que han mostrado el interés, es, por ejemplo, cuando nosotros les hemos dicho que es necesario hacer un plan integral de turismo en el distrito de Callao, de la cual el inventario y el impuesto de valor de los recursos turísticos sería ya una parte. Puesto que en Ichpanta solamente nos dedicamos a lo que es la agricultura y la ganadería, entonces es por eso que nosotros hemos visto y es una alternativa más, ¿no?, para desarrollarnos socialmente y económicamente. Nosotros hemos estado bien organizados, queríamos trabajar, lo que nos correspondía poner es para el primer reembolso, nos tocaba 1.442.5, y lo cual le hemos puesto para los dos reembolsos, le hemos puesto total que sale 2.885 soles. Y el Cheva Sur que nos ha depositado es el 15 de mayo, nos ha depositado 5.770 soles. Y después hemos tenido que bajar del banco de 1.500 soles para pagar al doctor.